Música Empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Música No se imaginan para mí el orgullo que es el poder estar acá compartiendo con todos ustedes. Para mí esto es lo más importante, este es el corazón de la Fundación. Sin ellos lo que nosotros hacemos quizás no tendría mucho sentido. Por eso nosotros queríamos compartir con todos ustedes este momento tan único, tan especial. Ellos son el elenco de la Fundación Sofía. Música 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 Música